Vamos a hacer una pausa acá Estamos llegando a El Salvador del Mundo pero de noche La mañana estaba completamente vacío, no había una sola persona La línea ley de ahora ¿Dónde se puede ver el escalón? ¿Eso lo pillo? El escalón es para acá, para la izquierda Está más grande, mire yo esto, ¿por qué es lo que era bien chiquito? No, yo digo, mire igual, solamente que más desordenado Con esos separadores amarillos Estás jugando el escalón Vamos a hacer un escalón pausa acá ya va a cambiar ahí está, yo lo pasé viendo ahí, de afuera nada más ahí donde está el centro español es la 83 avenida nunca ha cambiado de jet ahora aquí vamos a filmar los fuentes de todo de día, no sé, es bien feo, ahí no vale la pena filmar esta es la 79 esta es la 79 y Alex anda solo o anda con el amigo de ellos o una vez yo no sé, yo lo he visto solo hasta ahora o sea, la casa solamente ha llegado solo este es el centro español no, es el que no lo veía que se dejo meterte tengo que meterme en la calle siguiente ahí si vamos a ver acá la 87 te vas a meter o anda para aquí me voy a meter bueno vamos a finalizar vamos a finalizar este videito acá